Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Para nosotros como jóvenes es importante hacer vida social y reunirnos con nuestros amigos y con las personas que conocemos. Vamos a conocer La Junta. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Junta. Mi nombre es Mariana Jaramillo, gerente de este hermoso lugar. Estamos ubicados en el poblado, en la zona Provenza. Bueno, y les cuento de este lugar. Este lugar está pensado para todos, ¿cierto? Es un espacio para la familia, para traguitos, para buena comida, buena música. Les cuento un poquito de la oferta gastronómica. Es supremamente amplia, pero entre ellos tenemos dos platos que son estrellas. Tenemos las morcillas La Junta y también la arepa de choco, ¿cierto? Estos son los platos que más los invitamos a que prueben, a que vivan esta experiencia porque son supremamente deliciosos. El lugar se llama La Junta porque estábamos buscando, o sea, queríamos darle un nombre donde la gente pudiera decir, bueno, vámonos a conversar o a hacer negocios o simplemente a parchar. Entonces, como que, ah, el lugar ideal, que, no sé, semanal tú le puedes decir a un amigo, una amiga, ah, vámonos de Junta. Entonces, como que vámonos para La Junta a tener nuestra Junta, nuestra reunión, nuestro espacio, ¿cierto? En Estilo Medellín les recomendamos diferentes lugares de nuestra ciudad y recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!